Epígraces, esas frases que de repente encontramos en los libros que estamos leyendo y nos apasionan, nos resuenan, nos llaman la atención y las atrapamos y las cogemos para nosotros, para encabezar un relato, una historia, una novela, ¿para qué sirven estos epígraces? Bueno, para tres funcionalidades principales. Una, para enfocar el tema, esa frase nos dice de qué va esta historia, va de amor, de desamor, de venganza, de infidelidad. Una, dos, le da pistas al lector, oye lector, que lo que te vas a encontrar a continuación está enmarcado en esta frase que habla sobre esto. Y tres, la tercera funcionalidad es inspirarnos, sentirte totalmente atrapado por esa frase y ponerte a escribir con todo lo que te inspira y con todo lo que te resuena. Así que te animo a que hagas un listado de las frases que más te gusten de todos los libros que leas y si te has quedado con ganas de saber más, ya sabes, visita noriasierra.com.